Bienvenidas, bienvenidos, pasen, que hay sitio. Menos mal que estamos nosotros porque como tengamos que esperar a quien debería de haber estado desde el principio y sigue sin aparecer, todo estaba inundado de lodo, mucho antes del paso de la dana, aunque gracias a ella ha sido mucho más evidente. Menos mal que hemos sido nosotros los eficaces, los que nos hemos coordinado, los que hemos preguntado, llamado a mil puertas para que el corazón de esta tierra y todo lo que ha recogido llegue exactamente a donde tiene que llegar. Menos mal que cuando se trata de caridad, nadie tiene que venir a darnos lecciones ni enseñarnos cómo empaquetar y clasificar la solidaridad. Por eso, entre otras cosas, un grupo de amigos fue despedido entre gritos, vivas, abrazos y lágrimas de misión cumplida en Paiporta. Si aquella comitiva alcanzó la dimensión con la que finalmente llegó a la zona cero del desastre, es porque generalmente una cadena de favores nos convierte a todos en amigos, ya seamos instituciones, empresas, particulares, aficionados y socios de clubes de fútbol o miembros de una cofradía o todo eso a la vez. Menos mal que los bomberos, de forma voluntaria, por iniciativa propia, querían ayudar en Valencia. Menos mal que la unión de cofradías estaba inmersa en una campaña de recogida de material de limpieza. Menos mal que fuimos nosotros, los cofrades, los primeros en liarnos la manta a la cabeza para recoger de todo. Porque de lo contrario, no sé hasta qué punto quien debería se hubiera animado a seguir el mismo camino que nosotros. Y cuando digo de todo, digo de todo. Desde agua, latas de conserva, productos de limpieza, pañales para bebés y adultos, incluso sillas y carros para recién nacidos. Menos mal que cuando hay de todo, desde Valencia, nos avisan del siguiente paso, incluso desde Albacete, de lo siguiente a solicitar. Menos mal que para asegurarnos de que todo lo recogido llega en la mejor de las condiciones, esperamos una semana más. Menos mal que hemos dado un paso al frente, decidido, sin esperar a que nadie nos lo pida ni nos acompañe. Menos mal que nadie tiene que recordarnos el significado de la palabra hermano. Menos mal que somos así. Menos mal. Aquí comienza el guión de paso a paso. Y otra semana más. Iniciamos nuestra sección de noticias hablando de la Dana y hablando de Úbeda y hablando del extraordinario trabajo de las cofradías de Úbeda. Todo lo recogido en la extraordinaria campaña de la cofradía del prendimiento, que arrancaba hace ya dos fines de semana, está paletizado en 19 bultos, según han informado desde la hermandad. Serán dos camiones los que este próximo fin de semana partirán al GEMESI para transportar toda la ayuda humanitaria. No solo va a quedarse aquí la cosa. Este próximo sábado 16, la hermandad ha organizado un viaje de voluntariado a la zona cero de la Dana, con vuelta el domingo 17. La organización logística, porque la ha habido desde el minuto cero, la organización logística de la zona ya ha sido informada del número de personas que se desplazarán para garantizar su hospedaje. No ha sido la única cofradía que ha echado una mano. Les hablábamos la pasada semana de la iniciativa de la cofradía de Jesús. Un hermano y directivo del Santo Entierro, José Ponce, se desplazaba al GEMESI con el segundo envío conjunto con las vocalías de caridad para ayudar a los voluntarios. Señalan desde la cofradía que están en contacto directo con la Universidad Católica de Valencia, que en aquel día, el pasado sábado 9 de noviembre, se encontraba realizando labores de limpieza en este pueblo, por lo que la entrega se ha realizado, la entrega se realizaba en la parroquia de San José Obrero de Algemesí, donde ellos mismos han estado haciendo el reparto de 120 palas, 75 cepillos, 150 puertas, 5 carretillas, 500 pares de calcetines y mascarillas FFP2. Esa misma jornada, el sábado 9 de noviembre, partía una furgoneta de la columna, cargada con material diverso y con vocales de la Junta Directiva, que se desplazaron hasta Valencia. Entre ellos, uno con quien queremos tener un gesto de cariño, Pedro Ruiz. Mucho ánimo, Pedro. Se desplazaron a la localidad de Albal, donde se pudo comprobar de primera mano la magnitud de este desastre. En un principio estaba prevista que toda la ayuda fuera a la localidad albaceteña de Letur, la cual sufrió también enormes daños, pero la tarde del viernes se comunicaba desde la coordinación de esta localidad, insistimos, desde la coordinación de esta localidad, que habían desactivado la ayuda, por lo que se decidió que todo se iba a destinar a Valencia. Ejemplares, no hay otro calificativo. El que quiera, que venga y que empate. Seguimos con más noticias. Un mes es lo que nos falta para conocer todo lo que ha preparado la cofradía del Borriquillo para celebrar sus 100 años de historia. Será el próximo viernes 13 de diciembre, tenemos tiempo, donde se presentarán, insistimos, todos los actos conmemorativos del centenario de esta cofradía, que como saben también, por supuesto, se celebra este próximo año 2025. Nos viene otro apunte de la cofradía del Borriquillo, pero en este caso de su sección musical, de la banda de cornetas y tambores de María Santísima del Amor. El próximo sábado, 14 de diciembre a las 7 de la tarde, tienen una cita con la banda del amor y su concierto La Música del Amor, en su volumen tercero. Este año viene cargado con novedades musicales dentro de este programa. Las entradas ya se pueden adquirir en el local de ensayo de la banda a partir del próximo jueves, mañana jueves, 14 de noviembre. El precio será de 5 euros por entrada. También les comentamos otro apunte de este pasado fin de semana. Se celebraba el décimo encuentro inspectorial de hermandades salesianas. Las tres hermandades salesianas, en este caso de la casa de Montilla, acogían a la cofradía de la noche oscura para disfrutar de dos días de convivencia, formación, celebración y, cómo no, también de momentos de esparcimiento donde pudieron visitar las sedes canónicas de varias hermandades de esta localidad. Gracias a la colaboración de Aceite Leyenda, la cofradía eucarística de la Santa Cena cuenta con un aceite de oliva virgen extra premium, del primer día de cosecha, prensado en frío y presentado en botellas de medio litro. Esta edición, limitada y envasada, en exclusiva para la hermandad, ofrece un aceite picual de altísima calidad producido en Quesada Larva, en la finca Aza del Surco. El beneficio obtenido por la venta de este aceite se destinará a los diferentes fines de la cofradía, pero siempre con porcentajes fijos para la bolsa de caridad, ya saben que indispensable para esta cofradía. El precio por unidad será de 12 euros y se pueden adquirir a través de cualquier miembro de la junta directiva o en la propia sede de la hermandad. Concluimos con dos apuntes del prendimiento. En primer lugar, en el cabildo de oficiales celebrado el pasado 8 de noviembre, tras la conformidad con la Comisión de Patrimonio de la Hermandad, se aprueba el diseño y color de las bambalinas y el techo de palio de María Santísima del Auxilio. Cuentan con diseño de Pedro Antonio Cruz en un anhelado proyecto que va a ser ejecutado en terciopelo verde oscuro en sus dos caras con aplicación de fleco de bellota en oro en la caída de las bambalinas. Este proyecto será ejecutado por el taller de bordados de Manuel Lozano, hermano de la cofradía. Y un último apunte, por acuerdo también de la Junta de Gobierno de esta hermandad, a propuesta de la Vocalía de Juventud se otorga el Premio San Juan Evangelista 2024 a la Asociación de Jóvenes de Acción Católica de Úbeda, JACE, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Antonio Gutiérrez el Viejo. Este merecidísimo reconocimiento va a ser elaborado por el hermano de la cofradía el alfarero Pablo Tito, maestro artesano andaluz, y será entregado el próximo 27 de diciembre durante la celebración de la solemne función en honor a San Juan Evangelista titular de la hermandad y patrón de la juventud. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a ir a la Casa de Hermandad de la Columna para informarles, como ya hicimos el pasado viernes, de todos los actos que conforman la celebración de su centenario. Hay dos muy próximos, hay dos muy al alcance de la mano en este mismo mes de noviembre, el sábado 16 y el sábado 23 de noviembre. Os lo contamos en las siguientes entrevistas. Hay muchos protagonistas con los que hablar en el programa de hoy. Bueno, pues somos unos privilegiados en este espacio del guión de paso a paso. Les estamos hablando a viernes y a minutos antes de que la cofradía de la columna presente en sociedad a sus hermanos y a uvetenses también en general los actos de un año muy importante. Qué maravilla, qué bonito y qué excelente sobre todo para una ciudad que uno de sus colectivos cumpla un siglo de vida. Y es precisamente lo que estamos presentando aquí en la Casa de Hermandad de la Columna donde nos encontramos y lo que vamos a desglosar precisamente con la terna de la cofradía. Yo no puedo perder más tiempo sin saludar a Nicolás Jaime López, a su hermano mayor. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, encantado. Un placer, un placer, un placer. Sobre todo porque ya podemos hablar por fin de muchas noches de desvelo que llevamos los tres que estamos aquí y otros implicados en muchas cosas. Pues sí, ya podemos hablar de muchos días de trabajo, de muchas noches de desvelo, de llamadas, de compartir a fin de cuentas que es lo que se trata, de compartir para que ya que hemos tenido el honor y la suerte de poder estar en la celebración del centenario, pues que el centenario de cofradía sea algo que se recuerde durante por lo menos en otros cien años. Desde luego que sí. José María Hortado, vicehermano mayor, ¿cómo estamos? Muy bien, nervioso. ¿Nervioso? Sí, porque lo que se nos espera es para, no es para menos, es para estar nervioso e ilusionado. Tanto la terna o la junta directiva, mucho implicada, tenemos una ilusión grandísima en todos los actos que estamos preparando. Bueno, pero tranquilo porque trabajo no lleva esto, lleva más todavía. Sí, sabemos que hay trabajo por detrás y más de uno se ha de buena tinta. Nunca mejor dicho, eso de tinta. Juan Andrés Ortega, administrador, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, lo que estamos hablando, expectante, deseando de que empiece el centenario, de que termine, no lo voy a decir. Y ya está, que son muchas cosas, muchos trabajos, muchos proyectos y muchos calentamientos de cabeza y esperemos que salga todo bien, que le guste al mundo y ya está. Bueno, lo primero que yo querría comentar con vosotros en este ratito de charla, antes de que empiece ya a llegar todo el mundo, es que ya hemos celebrado en Úbeda de alguna forma, y de forma yo creo que muy extraordinaria, muy especial y muy simbólica, el centenario de estas cofradías con dos incorporaciones maravillosas. El apellido de sacramental a la cofradía y la reliquia del... Me tienes que recordar el nombre. La reliquia del litóstroto. Eso es, el suelo, ¿no? El suelo donde fue azotado Jesús y donde fue condenado, pues nosotros hemos tenido la suerte de que se nos ha concedido un trocito de ese suelo como reliquia y que a partir de ya, porque ya lo tenemos, se incorpora al inventario de nuestra cofradía y ya no solamente como inventario normal, sino que como inventario devocional, puesto que va a estar expuesto en la capilla para el culto de cofrade y devotos y, bueno, por supuesto, nos acompañará nuestros desfiles de jueves y viernes santo y todo acto oficial y demás. Y además un lugar de privilegio, precisamente, además, porque, bueno, estamos hablando de que es una reliquia, es una pieza patrimonial que tiene la cofradía, que no tiene cualquier cofradía de la columna. No, vale, ya digo, nosotros hemos tenido la suerte de que ha sido concedida a través de los padres franciscanos, que son los custodios de Tierra Santa, vale, entonces, pues, bueno, nos pusimos en contacto con ellos, se hizo, se explicó el por qué solicitábamos esta reliquia, que era por el centenario. Firefly Francesco Patón, que es el prior, lo vio a bien y entonces, pues, nos la concedió. Vamos, nos la concedió, pero claro, tal y como está la situación, fue un periplo un poco complicado, porque nos dijeron, vale, aquí tenéis la reliquia, venía por ella. Y teníamos que desplazarnos a Jerusalén. Cuidado con eso. Claro. Ya no es el hecho de ir a Jerusalén, sino de, por desgracia, la situación que se está viviendo ahora mismo, exactamente, a eso me refiero. Entonces, bueno, pues, pensando cómo poder solucionar este tema, pues, nos acordamos de Carlos Monforte, que, como sabéis, pues, pertenece a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, y entonces nos ponemos en contacto con él, y este hombre, pues, la verdad es que, bueno, aparte de felicitarnos por lo que hemos conseguido y demás, pues, se pone a nuestro servicio para intentar traer esa reliquia desde Jerusalén hasta España, a través de su orden, y efectivamente lo consiguen. Traen la reliquia, viene aquí, y, pues, si no recuerdo más, creo que fue a finales de julio, finales de julio, fue cuando ya lo tuvimos, por fin, en Úbeda. José María, pasamos a otro punto importante de este preámbulo de centenario, que ha sido el Congreso en Utrera, porque, bueno, pues, allí ya se presentaba oficialmente, la candidatura uvetense, para que, bueno, pues, este próximo octubre de 2025, seamos sede del Congreso, y, bueno, va a ser la pieza fundamental o importante de este centenario, puesto que en ese Congreso es donde se va a celebrar la procesión extraordinaria del centenario. Efectivamente, allí cuando estuvimos allí en Utrera, la gente salió súper contenta, ya, de hecho, hay cuatro cofradías, cuatro o cinco cofradías que ya tienen, hotel apartado en Úbeda, para venir, lo han acogido con mucha gana, allí nos trataron, todos, pero nos trataron de forma especial con nosotros, nos dieron la enhorabuena por la presentación que hicimos del cartel, y ya cuando dijimos que vamos a tener la procesión del centenario, van a venir con nosotros, ya, eso fue el acabo de ese mundo. Y es lo mismo, lo estamos haciendo con muchísimas ganas, muchísimo trabajo, muchísima planificación, hoteles, restaurantes, congresos, de todo, pero que, para los con gustos, no duele. Desde luego, desde luego. No es un fin de semana al uso, es uno de los actos centrales, Nicolás, por supuesto, por no decir el acto central del centenario, y bueno, no es un Congreso al uso, un Congreso que acoja una procesión extraordinaria y máxime una procesión extraordinaria de centenario. Claro, efectivamente. Las previsiones con las que trabajamos son de que nosotros podemos concentrar en Úbeda ese fin de semana en torno a las 200 personas, que son las que se pueden venir de un Congreso Nacional, vienen con fecha de toda España, y bueno, la verdad es que Úbeda, a nivel turístico, es muy atractiva, y entonces, pues, las previsiones que trabajamos están en torno a las 200 personas. Entonces, por eso, cuando surgió el tema del Congreso, pues pensamos que el mejor momento para celebrar nuestra procesión extraordinaria, con motivo de centenario, pues fuera precisamente ese fin de semana del Congreso. También es verdad que luego, si este año, con eso de que la Semana Santa cae tan tarde, nos cae a mediados, a finales de abril, pues resulta de que no tenemos fechas. Prácticamente todas las fechas están entre Semana Santa, Cuarema, Comuniones, Corpus, está casi todo ocupado, los fines de semana en Úbeda. Y entonces, bueno, pues prácticamente era el único, o de los poquitos fines de semana que quedaban libres para poder hacer esto. Entonces, se establece, se pide el auto de los permisos y se nos concede, con lo cual, pues, perfecto. Luego, nos enteramos que tuvimos también el honor de ser elegidos como cofradía para representar el segundo misterio doloroso en la magna diocesana del 4 de octubre. Con lo cual, los actos ya se nos juntan, porque tendremos en el 4 de octubre... El octubre es trepidante. El 4 de octubre va a ser tremendo. El 4 de octubre, si Dios quiere, pues tendremos que trasladarnos con nuestro trono, titular, figuras, sallones, portadores, tendremos que ir a Heim, participar en la magna, y tres semanas después, pues, volveremos otra vez a salir a la calle, ya en Úbeda. La magna columnera. Exactamente, ya para hacer nuestras procesiones extraordinarias, en la cual, aparte de nuestros cofrades, de nuestros devotos, que estoy seguro que se van a abrocar en ese acto, pues tendremos la suerte de que nos acompañarán todas las cofradías que vengan al Congreso. Qué maravilla, qué maravilla. Juan Andrés, cuando hemos empezado a hablar del mes de octubre, ha empezado a sudar, no sé por qué. Pues por lo que estamos hablando. Son muchas cosas condensadas en muy poco tiempo. No, la verdad que, bueno, de hecho, Juan Andrés, si te puedes echar un poco más para atrás, esta es otra de las formas que vamos a tener de celebrar el centenario de la columna. Pues, bueno, y además estamos en la época perfecta, estamos a semanas de arrancar la campaña oficial, estamos en plena campaña de temprano, y ahí tenemos ese aceite de Abuela María, columna caridad. Exacto. Hicimos un, firmamos un acuerdo con la empresa Abuela María, para obtener un aceite gourmet temprano. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues ya tenemos aquí la primera tirada, ha llegado hace unos instantes, de eso está bien entrando vosotros, y llegando la primera remesa de aceite. Yo lo que he hecho aquí de menú es una rebanada de pan. Hubiera sido una buena idea, que es mejor momento que este para haberlo probado. Pero bueno, ya se andará, se andará. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Daremos cuenta de ello. Importante, tenemos también evidentemente la fiesta principal de la cuaresma, va a ser especial, sobre todo, pues bueno, pues porque, a ver, no, contadlo vosotros, no lo voy a contar yo tampoco. Bueno, la fiesta principal se prevé con motivo del centenario, que sea especial, efectivamente. Y, bueno, hemos echado lazos para que podamos contar con la retransmisión de Canal Sur. Canal Sur estará presente en la fiesta principal, lo estamos confirmando, ya lo confirmamos. Claro. Y, bueno, incluso además para que se retransmita en directo. Correcto, en directo. Se ha retransmitido a través de Radio División Andalucía, a través de Canal Sur concretamente, pues se retransmitirá tanto para Canal Sur Televisión como en streaming para todo el mundo. Tenemos, además, también otras dos formas especiales de celebrar este centenario de la cofradía de la columna. Nico, una tiene que ver con alumbrar la carita de la Virgen, ¿no? Exacto, dos formas que ya están en marcha, que ya están aquí, o sea, no hemos tenido que esperar a inaugurarlo. Y una de ellas, como bien dices, es la nueva candelería para María Santísima de la Caridad, que es, bueno, un proyecto que llevamos mucho tiempo, con muchas ganas de llevarlo a cabo, y por fin, pues hemos conseguido que se pusiera en marcha. Lo hemos querido hacer con carácter social a través de apatrinamiento. Y la verdad es que, bueno, pues podemos estar muy contentos porque nuestros cofrades se han volcado y, bueno, la candelería es ya una realidad. Ya tenemos una fila, que ahora, pues supongo que ahora la mostraréis, ¿vale? Una fila de la candelabro y, en breve, llegarán el resto de la fila. Nuestra idea es que en la fiesta principal, pues podamos, por lo menos, mostrar esa candelería. Sí, señor, sí, señor. Y, bueno, la otra, evidentemente, es una lucha que lleva la cofradía mucho tiempo persiguiendo, porque, además, nosotros veneramos a nuestros titulares, y digo nosotros porque yo soy hermano de la columna, y, bueno, rendimos culto a nuestros titulares en el sagrario. Exacto. No, nosotros, a ver, nos dimos cuenta de que desde siempre, desde siempre, bueno, desde que la cofradía es cofradía, pues nuestro cofradía siempre ha tenido una especial vinculación con el señor sacramentado, ¿vale?, con el sagrario, como tú dices. Entonces, bueno, pues de hecho, pues sabéis que somos de las primeras cofradías que participaron en el Corpus, y que, además, lo tienen en el estatuto, participar en el Corpus. Nuestros cultos mensuales exponemos al Santísimo, siempre que podemos, siempre, los cultos anuales también se expone al Santísimo todos los días, ¿vale? Estamos muy relacionados con el señor sacramentado. Y, entonces, pues, bueno, pues nos faltaba, realmente nos faltaba el certificar eso en nuestro estatuto. Entonces, pusimos, a principios de año, pusimos en marcha la maquinaria burocrática para solicitar al obispado que nos concedieran el título de sacramental, ¿vale? Y, pues, a final del mes de julio, pues, bueno, después de reformar estatutos, gracias a nuestro hermano Bartolomé y, en fin, a todos los que han colaborado en este tema, pues, nuestro obispo, don Sebastián, tuvo a bien concedernos el título de cofradía sacramental. Con lo cual, hemos cambiado el nombre, o mejor dicho, añadido la palabra sacramental a nuestra cofradía, de tal forma que ahora seamos cofradía sacramental, de noto señor en la columna, y María Santísima de la Caridad. Y mencionar también, por supuesto, el arduo trabajo de la comisión de este centenario, que, evidentemente, se ha dejado el alma para diseñar, pues, un programa de actos acorde a esta celebración. Y, a partir de la semana que viene, empiezan a suceder cosas que ya sí que nos tocan a todos un poco más de cerca, porque tenemos, bueno, tenemos la misa, por supuesto, de inauguración, que será el próximo sábado, con el capellán y arcipreste de la ciudad de Úbeda, Sebastián. Y, bueno, antes, sobre las seis, las cinco y media, vamos a hacer un acto en el cementerio, para acordarnos de todos los seres queridos y cofrades fallecidos. Y, a continuación, nos bajaremos a la iglesia de San Isidoro a hacer el rezo del rosario y la misa oficial de la apertura del centenario. Y, en ese momento, se va a presentar lo que hemos estado hablando de la reliquia. Vamos a hacer la presentación oficial para que la bendiga y demás. ¿Y qué pasa el sábado siguiente, Nicolás, a ver? Porque, como se nos quedaba, resulta de que el sábado se nos quedaba chico, se nos quedaba pequeño, para todo lo que queríamos hacer, y entonces, pues, se nos quedaba pequeño. Y, entonces, decidimos, ese acto de inauguración, hacerlo en dos partes. La primera, que es la que acaba de comentar Pepe, y la segunda parte, pasarla justo al sábado siguiente, al 23 de noviembre, en la cual, pues, lo que vamos a hacer va a ser un acto lírico-musical, que creo que tú sabes algo de eso. Puede ser. Una mijilla. Una mijilla, ¿no? Un acto lírico-musical en el que, bueno, pues, al cual hemos denominado Obertura 1925, Obertura, obviamente, porque es la Obertura, el inicio del centenario, y 1925 porque es nuestro año de fundación. Y, bueno, pues, tampoco puedo dar muchas explicaciones. Yo creo que la mejor persona es todo hacerlo al revés. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece. Para hablar en condiciones en este programa del guión de Paso a Paso que estamos dedicando a la presentación de los actos oficiales de la columna y de su centenario, vamos a dar paso ahora a las imágenes que en Utrera se presentaron con motivo, pues, de esa presentación de candidatura para ser sede del Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías del Segundo Misterio Doloroso. Básicamente, el Congreso de Hermandades de la columna a nivel España, ¿vale? Bueno, pues, después de esas imágenes, para explicar un poco más en qué consiste esta Obertura 1925, vamos a hablar, pues, las dos patas encargadas de ese acto, pero vamos a hacerlo en estudio, vamos a hacerlo bien. Venga, vemos las imágenes esas y nos vamos al estudio a hablar con Cristóbal López Ápara. Queridos hermanos cofrades, mi nombre es Nicolás Jaime López Medina y soy el hermano mayor de la cofradía sacramental de nuestra asociación en la columna y María Santísima de la Caridad, de la localidad de Ueda. Para mí es un honor poder presentar a nuestra cofradía como anfitriona del XII Encuentro Nacional de Cofradía y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso. Nuestra hermandad se funda en el año 1925, lo que quiere decir que la Providencia ha querido que el próximo año celebremos el centenario en esta cofradía siendo sede del encuentro, celebrándose este del 24 al 26 de octubre. Como acabo de decir, nuestra cofradía se funda en el año 1925, denominándose en un principio Cofradía de la Flagelación. Con la Guerra Civil se pierde la mayor parte del patrimonio, por lo que a la finalización de esta se refunda la cofradía ya con el nombre de Cofradía de Nuestra Ciudad de la Columna. En el año 1941 se encarga al afamado escultor malagueño Francisco Palma Burgos la talla de Nuestro Señor en la columna, precisionando por primera vez en la Semana Santa del año 1942. Posteriormente será el mismo Palma Burgos quien realice el trono de Nuestro Señor, así como el resto del grupo escultórico. En el año 1960 la cofradía adquiere también a Francisco Palma Burgos la imagen de María Santísima de la Caridad, siendo el maestro malacitano quien realice el trono de Nuestra Cotitular procesionando bajo palio a partir del año 1962, obra del taller sevillano Seco Velasco. El manto de Nuestra Madre de la Caridad es obra de Doña Victoria Caro, siendo uno de los mantos más valiosos de la provincia. La cofradía ha ido creciendo a lo largo de los años hasta estar en la actualidad formada por más de 1.700 hermanos cofrades, lo que supone ser una de las cofradías con más devoción de la provincia de Jaén. Nuestra cofradía procesiona en la tarde del jueves santo, acompañada por más de 900 hermanos ataviados con el hábito penitencial. El trono de Nuestro Señor en la columna es llevado a hombros a estilo malagueño por 120 hermanos cofrades. Nuestras sagradas imágenes se encuentran al culto en la parroquia de San Isidoro, concretamente en la capilla en la que me encuentro. Además tenemos la inmensa suerte de tener al Señor sacramentado junto a nuestras imágenes, como cofradía sacramental que somos. La capilla cuenta con una ventana que da la fachada norte del templo, lo que permite que sea un altar abierto a todos los cofrades y devotos las 24 horas del día, los 365 días del año, siendo cientos de personas los que diariamente se acercan a la ventana para rezar ante nuestras sagradas imágenes titulares y del Señor sacramentado. Suscríbete al canal Mi más sincera felicitación a la cofradía de Nuestro Señor en la Columna, en Madre Santísima de la Caridad, por encargarse precisamente en esta edición de organizar en términos absolutos el desarrollo de esta interesantísima iniciativa en la ciudad de Úbeda. En un marco incomparable desde un punto de vista patrimonial. En este sentido no son exiguas las numerosas razones que justifican y argumentan en términos absolutos la ejecución de este proyecto en nuestra ciudad, precisamente por su riqueza patrimonial, en donde los especialistas en historia del arte han establecido numerosos similes con algunos marcos también incomparables dentro del patrimonio internacional, estableciendo, como digo, ciertas comparativas entre la plaza de Juan Vázquez de Molina con la plaza de la Señoría de Florencia. Por otra parte también destacar que nuestro municipio, Úbeda, ha sido una ciudad declarada desde el año de 2003 como ciudad patrimonio de la humanidad, recibiendo hasta más de 200.000 visitantes de forma anual, lo que la convierten en uno de los referentes en términos turísticos del marco geográfico español. Algunos de los ejemplos más representativos de la arquitectura uvetense puede ser perfectamente la Sara Capilla de El Salvador, encomendada a su edificación por Francisco de los Cobos, el que fuera secretario de Carlos V y también consejero de Estado, en la que participaron algunos de los artistas más relevantes del Renacimiento español, en el caso de Diego de Silué, Andrés de Vandervira o también, por ejemplo, Alonso de Berruguete, entre otros. Por otra parte, en el edificio, en el espacio en el que me hallo, el Hospital de Santiago, este también se erige como uno de los edificios más significativos de nuestra ciudad, lugar, por cierto, en el que se va a desarrollar íntegramente el citado duodécimo encuentro, un espacio que fue encomendado de edificación por Diego de los Cobos, el que fuera obispo del Reino de Jaén, en el que participó también en su ejecución Andrés de Vandervira y que muestran algunos de los frescos más interesantes del Renacimiento español, pintados por Pedro de Rassi y Gabriel Rosales. Lo primero que quiero hacer es manifestar la gran emoción y la gran satisfacción que tiene la ciudad de Úbeda en su conjunto por ser la sede del decimosegundo Encuentro Nacional de Cofradía y Hermandades del Segundo Misterio Doloroso. Para nosotros es un gran evento que conformará la programación del año 2025. Somos una ciudad en la que la Semana Santa tiene una gran importancia, no solamente en nuestra Semana de Pasión, que tiene sus características y sus peculiaridades que la hacen única, entre ellos este maravilloso patrimonio de la humanidad que hace de escenario a todas esas procesiones, sino que también la Semana Santa en Úbeda se vive durante todo el año y por eso para nosotros, como digo, es un orgullo acogerle durante los días que van a permanecer celebrando este Encuentro Nacional. Llevamos varios meses trabajando para el Encuentro del Próximo Año, preparando con el mero y cariño todas las actividades con la certeza de que serán del agrado de todos los asistentes. Dentre todas ellas, puedo anticipar la celebración de la procesión extraordinaria con motivo del centenario de la cofradía, en la que estarán invitados a participar todas las cofradías que asistan al Encuentro. Solo me queda invitarles a participar en el XII Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades del II Misterio Doloroso, a celebrar en Úbeda del 24 al 26 de octubre del próximo año. Agradezco de antemano su participación. Agradezco de antemano su participación. Hemos faltado a nuestra promesa. No le saludamos desde estudio, pero no pasa absolutamente nada, porque nos hemos acercado, pues miren ustedes, a uno de los lugares que dan sentido a muchas de las cosas que el próximo 23 de noviembre, a partir de las ocho y media de la tarde, en el Auditorio del Hospital de Santiago, van a escuchar y vamos a contarles, sobre todo porque lo que encierran esas cuatro paredes es lo que da sentido absolutamente a la historia mayavillosa que vamos a intentar narrarles a través de la música y a través de la palabra. No quiero dar ningún detalle más sin saludar a Cristóbal López Gándara. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, siempre un placer acompañarte. Igualmente, sobre todo porque estos son dos mitades que han decidido juntarse para darle sentido a algo llamado Obertura 1925, ¿no? Bueno, pues sí, al final esto va a ser, es lo que decíamos, no sabemos si es un pregón, si es un concierto, pues la mezcla de ambos, ¿no? La palabra y la música, pues dará con una cita, yo creo que para la historia de Úbeda. No todos los días se cumple un centenario, ¿no? Un centenario es algo importantísimo, yo creo que es algo clave en la historia de la hermandad de la columna y en la historia de la Semana Santa, por la influencia que tiene la hermandad del Jueves Santo, ¿no? Es la misma. Y lo vamos a intentar contar, pues, tú y yo, ¿no? Uno con la palabra, con las maravillosas palabras de Selu. Bueno, 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 sí, sí, sí. Yo que lo he leído puedo decirlo. Y con la música que vamos a hacer, tanto yo al piano, como también a través de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de Gracia. Por también que nuestros telespectadores también conozcan un poquito más de cerca el proyecto, nos encargan una locura al principio, porque realmente esto ahora mismo se llama Obertura 1925, pero lo que empiezan pidiéndonos es una ópera. Sí. Pues sí, mira, esto, para que lo sepan los espectadores, pues, esto comienza hace un año. Hace un año me reúnen... Tú lo sabías antes que yo. Exactamente, sí, sí. Porque primero querían que la música estuviera, lógicamente, que estuviera presente y ya luego se le dio forma definitiva contigo. Pero sí es verdad que hace un año me reúno con ellos y me encargan una serie de cosas. Sobre todo lo principal, dos cosas que son muy importantes, que creo que son hacia dónde va el acto, ¿no? Yo creo que va encrechendo, ¿no? Y llega ese momento cumbre que son un Ave María dedicado a la Virgen de la Caridad, ¿vale? Que tendrá la intervención del Coro Madre de la Caridad, del propio Coro de la Hermandad y, por supuesto, de la Filarmónica. Y luego la Marcha Oficial de Centenario, que como no podía ser de otra forma, pues tiene que tener una sintonía propia, ¿no? Banda sonora propia. Y eso sí es el germen de todo esto. Y, pues como tú comentabas, lo que querían era una especie de ópera, bueno, contar la historia de la hermandad a través de música, palabra y tal. Y luego es cuando te unes tú a este proyecto y esa ópera se convierte en esta... Una obertura. Exactamente. Eso es. Que por eso lleva ese título. Una obertura, porque es la apertura del propio Centenario. Por eso y porque toda ópera tiene una obertura. Pero, bueno, la ópera realmente no se la vamos a regalar. Nosotros a la cofradía nos la va a regalar durante todo un año, que va a ser la celebración de este centenario. También lo comentábamos en la presentación hace escasos días, Cristóbal. Somos dos personas, somos dos cofrades que, por la experiencia que atesoramos, hemos conocido muchas realidades cofrades en Andalucía. Evidentemente, ya pues raro es el año que no suenan tus marchas. Por ejemplo, en la Campana de Sevilla o en otros puntos de tanto la geografía hispalense como incluso de la jerezana, la gaditana, etcétera. Yo no conozco ni ha llegado a mí en ningún momento un acto de estas características y me parece que tú tampoco. Yo creo que esto es la primera vez que se hace en Andalucía. Una cosa así. Sí, bueno, yo lo dudo. Se hace el típico concierto, se puede hacer el típico pregón, pero unir las dos cosas y que sea también una especie de clase magistral de la historia, de la propia cofradía, que participen también, aparte, otras personas, ¿no?, que van a participar dentro del acto y que nos van a contar sus propias vivencias. Yo creo que eso es algo único y vamos a tener la suerte de vivirlo aquí en Uveda. Uveda, tú que vienes de fuera, es muy sui generis para todo, para lo bueno y para lo malo y en este caso yo creo que es muy acertado el acto como se ha ido configurando. Ha surgido con naturalidad, han ido... Sí, las piezas han encajado... Ilvanándose, ¿no? Las piezas han encajado y no han hecho roce entre ellas. No, yo creo que surge de forma natural y lo más importante es que al final lo que nos reúne aquí, que es el Cristo de la Columna y la Virgen de la Caridad, ¿no?, y el centenario que cumple la hermandad, pues se va a ver reflejado todo eso, ¿no?, toda la historia a través de la música, de la palabra, de todos los detalles que reúnen a la cofradía, que son muchos y, bueno, que estaría muy chulo contarlos, pero tenemos que esperar... Hay que esperar al 23, hay que esperar al 23, claro que sí, el programa musical también lo desvelaremos. Tendréis, tendrán todos aquellos que asistan a este acto un díptico a la entrada, donde, por ser tan sui generis, ¿no?, se ha decidido, pues bueno, indicar algunas piezas claves del guión de este acto, que sí que podemos adelantar, por ejemplo, que está configurado en cinco actos, por ejemplo. Sí, eso es como venimos contando, que vamos a contar la historia de la hermandad, entonces... Presente, pasado, presente y futuro. Sí, y futuro. Entonces vamos a hablar de los orígenes, porque hay muchas cosas... Bueno, yo he estado harto de, paso a paso, de comentarlo, pero por si acaso lo repito otra vez. Que, por ejemplo, algo que está enseñero de nuestra Semana Santa, como el desconsuelo, es una marcha que no se hizo exprofeso para la hermandad, sino que se creó incluso antes que la propia hermandad, en 1918. Y luego es por una serie de avatares, ¿no?, y llega el 25 aniversario de la hermandad, se diseñan una serie de actos que, curiosamente, hemos ido conociendo, gracias a investigar un poco para hacer el acto, y da con desconsuelo su llegada a Úbeda. Pues eso es una cosa que queremos contar y también lo vamos a contar con música, porque vamos a contar con música qué podía sonar en esa época. Y ya no solo eso, porque podríamos pensar que esto de que va a ser un pregón concierto, de que la música y palabras cuentan juntas la historia de la cofradía, es que, de hecho, hay partes de esta obertura que no se entenderían sin música y palabras juntas. Sí, bueno, en ese sentido, creo que, vuelvo a decir que, por ejemplo, uno de los momentos clave para mí del acto va a ser cuando suene Padre Nuestro, que es una marcha que ha calado muy profundamente, no solo en Úbeda, sino fuera. El otro día, con la banda de la Mola, interpretamos en Baeza, y bueno, fue una ovación sonora, más que incluso con las marchas más conocidas, por ejemplo, de la banda de las cigarreras que interpretamos. Fue tocar Padre Nuestro y el público, bueno, se entregó de una manera increíble, además que fue una cosa muy reseñable, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un momento muy bonito, muy clave del acto. Y luego la marcha del centenario, que va a unir a las dos cosas, que esa era una de las ideas que tenía cuando la compuse, que es unir la palabra, la tuya, Selu, con la propia música, y van a ir indisolublemente, porque es que incluso el propio título, que no lo vamos a desvelar, el propio título, que es muy poético, va relacionado con eso, ¿no? Para que con el paso de los años recordemos que se estrenó en este acto. Incluso hay una fábula musical, pero hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer. Que va a estar relacionado a esa fábula, un personaje, ¿no? Un personaje, efectivamente. Un personaje que va a aparecer, ¿no? Que, bueno, que es muy importante en la hermandad, que es muy curioso, y va a estar relacionado con la propia música. Y diseña un tema musical que va a ir apareciendo a través del piano, un leitmotiv, y va a aparecer de distintas formas dependiendo de lo que ese personaje nos cuente. Y de forma que ese personaje no está hablando si no está acompañado del piano. Efectivamente. Por aquello de que es una fábula musical. Sí, el piano va contando un poco con música, va acompañando, va haciendo ese leitmotiv, y va acompañando a la historia que nos está contando. Bueno, yo creo que detalles y algún secretillo que otro ya hemos desvelado más que suficientes, como para que quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, Cristóbal, en definitiva, los invita, por supuesto, a la cofradía, los invita, pues, bueno, evidentemente, a la devoción del Cristo de la columna, que no vamos a descubrirla, ni la Virgen de la Caridad. Y cerramos también, pues, bueno, invitándolos nosotros a que el 23 de noviembre, a las 8 y media de la tarde, en el Auditorio del Hospital de Santiago, aprovechen, se acerquen, seamos de la columna, no seamos de la columna. Exactamente, exactamente. Es un acto, lógicamente, súper columnero, ¿no?, o sea, vuelvo a decirlo, pero si eres amante de la Semana Santa, de la buena música, de las buenas palabras que nos va a regalar Selu, tienes que estar presente. Así, ni más ni menos. No restamos ninguna palabra más a todo lo que hemos comentado. Yo creo que hay bastante contenido ya, hay bastante simiente para que, en definitiva, pues, se animen a acompañar a la cofradía de la columna para inaugurar, como Dios manda, un año muy importante, muy especial, que es este año de centenario, que nos va a llevar casi que desde octubre a octubre, de octubre 2024 a octubre de 2025, y nos va a regalar, pues, una serie de actos que, de alguna u otra forma, también, nos ayudan no solo a entender la historia de la cofradía de la columna, sino también a entender también la historia de nuestra ciudad, la historia de colectivos importantes de nuestra Semana Santa, de lo que más nos gusta. El 23 de noviembre hay una oportunidad muy especial. Querido Cristóbal, muchísimas gracias, como siempre, por pasar por estos minutitos, por este paso a paso, guión de paso a paso, llámelo como quieras, ya veremos la colaboración para la temporada gorda, que se vienen cosas, y ya está, amigos, que nos vemos el 23 de noviembre. Tenemos trabajo. Sí, ya hemos hecho casi todo, afortunadamente. No, las gracias a ti, por supuesto, a 10TV y, como no, a la hermandad, por haber confiado, ¿no? Yo creo que eso tenemos que decirlo. Mi parte de Selu, de la mía, muchísimas gracias a la hermandad de la columna por haber confiado en nosotros en hacer algo tan importante, que va a quedar para la historia de la hermandad y de la Semana Santa de Huelas. Eso esperamos. Obertura 1925. El próximo 23 de noviembre, en el Auditorio del Hospital de Santiago. Aquí, a la vuelta de la esquina y acabar la calle de Nueva. Concluimos con varios apuntes de agenda. Desde el pasado 11 de noviembre y hasta el domingo 17, este domingo 17, la Santísima Virgen de Guadalupe estará en la aldea de Santa Eulalia, un traslado que viene motivado por las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en el Santuario del Gabellar. Y que, por cierto, en próximas entregas del guión de paso a paso, antes de que interrumpamos la temporada con la programación extraordinaria de Navidad, les contaremos en este espacio del guión de paso a paso. Desde la Real Archicofradía se han preparado una serie de actos a los que también han invitado a participar a fieles, devotos y ciudadanía en general. Mañana jueves, a las seis y media de la tarde, como ya ha venido sucediendo estos días, Rosario en la iglesia de la aldea de Santa Eulalia. El viernes 15 de noviembre, Rosario joven, a esa misma hora, seis y media de la tarde. Sábado 16 de noviembre, a las cinco y media de la tarde, celebración de la Eucaristía en la que va a participar el coro Santa Teresa, a las siete de la tarde, Rosario a la luz de las velas por las calles de Santa Eulalia. Y el domingo 17 de noviembre, a las once y media de la mañana, celebración de la Eucaristía, oficiada por el párroco de Santa María y San Pablo, José María Romero, y contará además también con la presencia del coro de Santa Teresa. Asimismo, recordamos también el horario de apertura de la iglesia en Santa Eulalia, todos los días de diez y media a una de la mañana, y de cinco a ocho y media de la tarde, para que tanto fieles como devotos puedan acercarse a rezarle a Santa María, la Virgen de Guadalupe. Tenemos también dos apuntes de cultos. Solemnísima Eucaristía conmemorativa del 75 aniversario de la hechura de la imagen de Jesús resucitado. Será en San Nicolás de Bari, este próximo sábado 16, a partir de las seis de la tarde. La Eucaristía estará oficiada por el párroco de San Nicolás y Santísima Trinidad, Alfonso Garzón. Participará musicalmente el coro Amigos de San Marcos de Sabiote. Se invita desde la cofradía a todos los hermanos, también a vecinos y devotos, a participar en este importante efeméride que está a punto de celebrar la cofradía. Fiesta también en honor a María Santísima de la Amargura. Ese mismo día, sábado 16, un poco más tarde, a las ocho de la tarde, en el Real Convento de Santa Clara va a tener lugar la fiesta en honor a la titular mariana de la cofradía de la caída. Estará oficiada por el conciliario y párroco de Santa María y San Pablo, José María Romero, y va a estar amenizada por Ensemble en Clave de Úbeda y por Cristóbal López Gándara al piano. María Santísima de la Amargura, por cierto, estará expuesta en Solén Neves a Manos de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde. Y un último apunte, deformación desde la vocalía de formación de la cofradía de la sentencia. Se anima a los hermanos mayores de edad, a los que aún no se les haya impuesto la medalla, a participar en la escuela de formación, ya que, según refleja el anteproyecto del reglamento de régimen interno, es requisito indispensable para la obtención de la misma. Las conferencias y charlas que se desarrollen a lo largo del curso coincidirán con la celebración de la misa de hermandad mensual o buscando la fecha más apropiada. Los interesados pueden inscribirse para participar hasta el próximo 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción de María. Nosotros aprovechamos para invitarles al primero de los actos del centenario de la cofradía, de la inauguración, mejor dicho, del centenario de la cofradía de la columna. Sábado 16, en la iglesia de San Isidoro, primero a las 5 y media de la tarde, visita al campo santo para tener un recuerdo por los hermanos difuntos de la cofradía. Tras esto, misa de apertura del centenario en San Isidoro, oficiada, por supuesto, por el arcipreste de la ciudad de Úbeda, capellán de la cofradía y párroco de San Isidoro, Sebastián Guerrero, al término de la misma se bendecirá la reliquia del litóstrotos. Ya saben, esta reliquia que ha llegado también recientemente, llegaba en el mes de julio desde Jerusalén a la cofradía y que simboliza parte del suelo de la solería donde fue flagelado nuestro Señor Jesucristo. Se bendecirá esta pieza importantísima y devocional, sin duda, para la cofradía en esta eucaristía de apertura del centenario. Volvemos, como siempre, la semana que viene con más Noticias Cofrades aquí en este espacio del guión de Paso a Paso. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!